Y cada vez que tomaba, cada vez que ustedes discutían, que había golpes, tú dices que te golpeaba, te insultaba, ¿tú lo dejabas? Tú decías, ya, esto no va a volver a pasar, no me puede volver a poner la mano, me tengo que alejar de este hombre, nunca más voy a volver con él. ¿Lo dejaste varias veces o siempre te quedabas? Siempre lo dejé mal, siempre terminaba la relación. Y ahí es donde aprovechaba para llevar de viaje a sus amantes, a sus amiguitas. Entré a Pamela Franco, ¿no? Que es de la que tú te enteras en algún momento. Me enteré este año porque no tenía pruebas concisas de la señora. ¿Pero tenías pruebas de otras? Por ejemplo, de Chris Soifer. No, no tenía las pruebas, nunca llegué a tener una prueba fehaciente, hasta antes de casarme. Donde yo había terminado la relación, mi hijita, acuérdate que la última hija nace en el 2019. Y quiero contarte este episodio. Yo en el 2019, en inicios del 2019, yo me entero que estaba embarazada de mi última hija, Yana. En inicios, yo le doy la noticia, yo saco los papeles del colegio de mis hijos que estudiaban en Trujillo para irme a vivir a Santos. Cuando yo voy para Brasil, y me entero que estaba embarazada, estábamos en el hotel. Recién no teníamos ni casa ni nada. Le comento que estoy embarazada. Bueno, me dice que seguimos con el embarazo. Y de pronto, él se va a hacer pretemporada a Marbella, si no me equivoco. Y ahí tuvimos una pequeña pelea, no recuerdo por qué, fue un motivo donde él comienza a cambiar de actitud conmigo. Cambia la actitud conmigo y me dice, ¿sabes qué? Cuando regresa de la pretemporada, me dice, vete a llevar tu embarazo a Trujillo. Otro motivo, porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero descansar bien, porque quiero alimentarme bien, porque quiero tranquilidad y con los bebés no voy a poder, porque obviamente le iban a... Lo cual era un pretexto, nada más. Totalmente. Le pedí de mil maneras que, por favor, piense, recapacite, porque nunca me había acompañado en un embarazo, excepto el de Briana, bueno, el de Cristiano no lo hizo, y al cual se rehusó. Y me pedía que, por favor, él no me podía asistir, que no me podía acompañar, si es que algo pasaba. Bueno, regreso yo a Trujillo, pero en ese viaje, ya abordando el avión, se me viene una amenaza de aborto, el cual no llego a viajar y me quedo en Sao Paulo, internada. No me dejaron viajar como una semana. En esa semana nunca se apareció. Estaba muy triste, muy deprimida, pero regreso a Trujillo, en el cual me tomo un vaso de agua y me dicen, ¿sabes qué, Pamela? Tienes este bebé círculo a gracia y te la tenemos que operar. Y le decía, ¿cómo? Estoy embarazada, no me puedes operar, te tienes que operar. Firme un consentimiento que la puedes perder a la bebé. Firme, adiós, gracias, mi hija, no pasó nada, seguía mi embarazo. Cuando ella llega a tener seis meses, ella nace, prematura. Y se interna, estaba en UCI. Después con el tiempo ya con el movimiento migratorio de la persona que mencionas, corroboro que cuando yo regreso, cuando hago ese viaje de Santos para Trujillo, él lleva a la persona para allá. A Pamela, Franco. Ya tú lo corroboras luego con fechas. Además, ¿te acuerdas que sacamos, claro, que sacamos todos los movimientos migratorios de ambos? Lo pude ver muy de pasaje, que yo no veía el programa y yo no tomaba mucho interés porque no encontraba. O sea, ¿te diste cuenta que te había hecho aparte como si fueras un paquete para llevar al amante? Sí. Pero en ese interín no solamente fueron esos, porque él se descubrió que le escribía a Olinda Castañeda, a Xilei Arica, a La Chama, a un montón. Y él creo que en un momento, tú me dices que en el 2019 hay como un rompimiento y ustedes se sientan. Y él te confiesa que sí hubo, digamos, algo con Crisoyfer, incluso con alguien que es la ex de un jugador famoso. Tal como lo has dicho, Magali. Mi hija nace en julio del 2019, prematura, como te digo, y comienza a aparecer, creo que estaba El Valor de la Verdad, ese programa. Bueno, se comenzaron a debilar muchas cosas, es ahí donde yo tomo la decisión de no terminar la relación. Para eso nosotros teníamos ya, después de que yo regreso, venía nuestro tema de matrimonio, que nosotros veníamos postergando desde hace muchos años porque nunca estábamos en Perú. Era el otro año, era en vacaciones, era eso, y la fiesta de nuestro matrimonio estaba apagada. En el 2019 nosotros decidimos casarnos, pero antes de eso, cuando comienzan a salir las cosas, yo termino mi relación y bloqueado como un mes. Él, desesperado, deja el Club de Santos y se viene a recuperarme, a rogarme de mil maneras, porque tú no tienes ni idea cómo se comportaba. Lloraba, se arrodillaba, buscaba todo mi entorno, a todas mis amigas, a mi mejor amiga Claudia, de mil maneras para que te pudieran convencer. Ahí fue la primera vez que él usó a Dios, porque él me dijo claramente con sus palabras, yo he usado a Dios por tu culpa. Que él va a la iglesia en el 2019. Ya. Y ahí... Y ahí es que se sienta contigo. Y yo le pongo, de condición, yo te voy a perdonar todo, pero siempre y cuando me confieses todo, y todo es todo. Y ahí nosotros antes de casarnos hacemos un borrón y cuenta nueva. O sea, ahí te confesó todo, las personas, quiénes. Menos la... Menos Pamela Franco. Exactamente. Y ahí... Y ahí... Gente, ?!? Gracias.